Los aceiteros cerraron otra vez una excelente paritaria. Después de varias reuniones, lograron más de lo que se habían propuesto. Vinimos a la sede gremial del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros del Departamento San Lorenzo a hablar con su secretario general, Pablo Reguera. Logramos que las empresas y el Ministerio de Trabajo abrieran las paritarias y empezamos a negociar lo que es en julio. Pero creo que en el transcurso de un mes o 30 días, si vos te ponés a pensar, se logró con las empresas este tipo de acuerdos que para nosotros es importante, sin ninguna duda, primero no por la magnitud de lo que se sacó, sino simplemente que queda abierto para diciembre la revisión de lo que sería el bono, pandemia que se viene hablando, o como dicen ellos, la sanidad del país. Se va a ver en qué situación sanitaria se va a encontrar el país allá por diciembre. Y el otro es el tema de hacer una evaluación sobre el porcentaje que se sacó al final de lo que sería el 1 de enero al 31 de diciembre, que por ahora sabemos que es un 48.5. Había un 25 que se firmó en enero, bueno, a eso se agrega ahora un 10% más. En julio eso hace un 35 y sobre ese 35 hay un 10% que impacta y no es un 10, termina siendo un 13.5 que nos lleva al 48.5. Así que tienen la gente para cobrar. Un retroactivo que es de julio, tienen para cobrar ahora en agosto. Agosto y bueno, en septiembre ya nos vamos a encontrar todo el mundo justamente con él, lo que más anhelamos, el 48.5 que da el final de la suma. Así que por lo tanto creo que es muy, pero muy importante, vuelvo a decir, que ya los compañeros en septiembre estén ya con el 48.5 en el bolsillo. Además, con un bono de 40.000 pesos, está pactado para septiembre y se va a pagar los primeros días de octubre junto con el sueldo. Así que por lo tanto nosotros vimos y agradecemos la voluntad negociadora tanto del ministerio como de la patronal. Bueno, de acá del sindicato se puso todo la mejor voluntad y bueno, creo que se logró algo que por allí hablábamos nosotros de un 45% porque era lo que estaba todo el mundo negociando, pero siempre se pide algo más, pero no se puede prometer algo más porque después, si ese algo más no aparece, allí es donde empezamos con algunas diferencias. Por eso quiero que quede bien claro que nosotros entendíamos que nos tenían que dar como aceitero y que creo que enseguida lo hemos conseguido el 45% que era justamente lo que estaban pactando los gremios más importantes que teníamos el 25% más un 20% más. En algún momento, como se hablaba, eran dos veces que se hablaba que uno iba a ser en julio y el otro iba a ser allá por octubre, nosotros pedíamos septiembre y logramos que esto sea julio y agosto y allí en septiembre, ya vuelvo a repetir, la gente se va a encontrar justamente con esta diferencia, no del 45% sino de un 48.5% más los 40.000 pesos en septiembre. Ok. Se escuchó cuando pedían 20% y finalmente se logró más que ese porcentaje. Sí, sí. Nosotros, mirá, estamos trabajando, como te decía recién, nosotros sabíamos que el 20% lo conseguíamos porque ya era como un hecho porque estaba fijado por el gobierno. Lo otro más, lo otro más, era cuestión de negociar. Estábamos paralelamente negociando con la federación, sabemos que lo que paga Cargill acá tiene que pagar allá, lo que paga Dreifo acá tiene que pagar allá y esto hace que las empresas también entiendan ese tipo de cosas y esa gimnasia y el Ministerio de Trabajo. Es por allí que salió de que el 20%, digamos que se pedía en ese momento que sea acumulativo al 25% daba un 50%, por eso se logró algo en el medio, que un 10% vaya al básico de diciembre, que se hacía junto con el 25%, se hacía justamente un 35%. Y sobre ese 35%, sí, el último 10% que terminó siendo en este momento no un 10%, sino unos pesos más. Primero estuvo bien que lograron abrir las paritarias antes de septiembre como estaba firmado, porque si los patrones se hubieran llevado solamente por los firmados los iba a hacer esperar. Sí, vos sabés muy bien, yo viajé a Buenos Aires y fue una de las cosas que me hice acompañar con los compañeros de la CGT. Fue un pedido que también de que nos acompañe el director, la gente de la política que en este momento tenemos en el país, que nos acompañe en este sector que para nosotros es más que importante, donde también quedó la promesa de venir, digamos, acá y tener la presencia del ministro de Trabajo Moroni, como también del chino Navarro, que nosotros sabemos que es una persona muy allegada a lo que tiene que ver la parte empresarial de las cámaras y también la Cámara de Diputados y también con el tema del Ministerio de Trabajo. Él participa en algunas palitarias que son pesadas, él participa, ¿no? Entonces, fui, golpeamos la puerta, porque bueno, yo voy en nombre de la comisión directiva, vos uno va, golpea las puertas, fuimos como CGT, golpeamos la puerta y queremos que en esta región haya presencia de ellos en todos estos lugares, porque son lugares que ellos entienden que son imprescindibles, que son valorables, que son puntos para ellos, muy altos y que tienen que estar en este momento al máximo de la producción, porque son los que generan en este momento la entrada de divisas. Así que, por lo tanto, tuvo un impacto, bueno, todo lo que es para el bolsillo del trabajador, sin ninguna duda, uno estuvo trabajando. Escuché que cuando se estaba peleando lo del bono pandemia, algunos aceiteros habían dicho, bueno, de última que nos den más porcentaje de aumento en vez del bono, y se lograron las dos cosas, más porcentaje y también un pago por el bono. Sí, sí, sí. Fue, a ver, es un momento muy bueno que están teniendo las empresas también, hubo una buena cosecha, acá lo único que, digamos, inconveniente que tienen las empresas es la bajante del río, donde de pronto no pueden salir los barcos cargados como en otras épocas salían prácticamente con la carga completa. Sí, pero después, yo creo que, digamos, el aumento de la soja en algún momento tocó los puntos máximos, bueno, hubo momentos muy, pero muy buenos para las empresas, y nosotros tomamos todo eso y de allí es que salimos a pedir algo más, nada más que algo más. Una parte se cumple con la justicia de que mientras dure la pandemia se paga el bono. Sí, yo creo que es todo negociable, porque vos sabés muy bien que uno de aquí a diciembre puede pasar muchas cosas, ¿no? Nosotros queremos llegar a diciembre y allí sentarnos, allí sentarnos, ya hacer una evaluación completa de qué es lo que es el salario, si supera el 28.5, y qué pasa con la pandemia. Eso hay que esperar a diciembre y me parece que más allá de lo que diga el gobierno esto, ya te digo que por allí nosotros estamos también muy preocupados de que no sabemos hasta cuándo las vacunas que tenemos y que hemos recibido pueden tener, en este caso, digamos, impacto en el cuerpo de uno para inmunizarnos. Entonces, de allí es que queremos saber también qué va a pasar con las vacunaciones de aquí en adelante. No estamos pensando mucho en cobrar un bono pandemia, digamos, indeterminado. Lo que queremos es que se termine la pandemia y volver a trabajar. Y después se verá con esa diferencia que se puede hacer si se termina realmente con la pandemia o se puede lograr algo más en el sueldo para que no tenga tanto impacto esa falta de esos 10.000 pesos. Pero bueno, creo que es cuestión de tiempo y de negociaciones. A esta altura hay muchos trabajadores por edades o por condiciones que han sido vacunados. Sí, sí. Yo creo que todos los que son ya mayores de 50 prácticamente tienen casi todas las dos vacunas, ¿no? Y eso es muy importante. Pero también le digo la verdad y le digo a todos los compañeros, a nosotros lo que nos interesa es que nos garanticen, como nosotros decimos, nos garanticen el estado de salud de cada uno de los trabajadores en esta pandemia y seguramente por lo que se viene y por lo que se habla de las nuevas cepas. Así que por lo tanto estamos más pensando cómo nos van a seguir inmunizando que si seguimos cobrando un bono. De eso que quede bien clarito no es que queremos cambiar dinero por salud. Eso quede clarito. No queremos cambiar dinero por salud porque cobramos un bono, pero ese bono no quiere decir que no te vas a infestar. Nosotros tenemos compañeros que han fallecido y sin ninguna duda de nada sirve hoy tener un salario abultado si después termina, como uno dice, partiendo. La próxima reunión de paritaria entonces, diciembre. Estaremos hablando en diciembre. Ojalá que lleguemos a diciembre bien con este 48.5 y no tengamos que hacer lo que pasó exactamente ahora. Que de pronto un 25 pensamos que llegábamos allá por septiembre, por octubre. Bueno, pensamos que podíamos llegar. No, no llegamos. Entonces, pensamos que este 23.5 que sacamos a partir de julio y podemos llegar a diciembre y ojalá allí estamos jugados de que podemos llegar. Y si llegamos con unos puntos más arriba es un poco el deseo que tenemos todos y no que tengamos que llegar a diciembre discutiendo un par de puntos porque quedamos por debajo. En definitiva, mejor que no haya inflación. A mí me gustaría tener una paritaria del 10% anual. No vamos a decir del 5% como Brasil que es un país que estamos muy pegados Chile o como Uruguay sino en realidad hoy estar discutiendo que puede llegar a un 45 un 47 un 50% es terrible porque la devaluación del dinero tiene un impacto muy grande en el salario. Sabemos que acá no solo la inflación sino la devaluación que tenemos eso hace de que dos veces los trabajadores y los asalariados perdemos por los dos lados. Durante los cuatro años del macrismo y la inercia que siguió los sindicatos apenas lograron mantener a duras penas el poder adquisitivo y ahí no más y siempre retrocediendo un poco en cuanto a dólares. ¿En algún momento se empezará a revertir? Bueno, yo creo que siempre siempre se puede siempre se va yo creo que el gobierno cuando frene o se logre frenar esta inflación que tenemos nosotros acá que es terrible vamos a empezar a recuperar salario pero si no se frena esto va a ser medio imposible no medio es imposible vamos a ser sinceros es imposible ahora si sabemos que vamos a tener una inflación que puede andar entre el 20 25 como en algún momento estuvo porque estuvo allí es donde recuperamos salario llegamos a tener aquel trabajador de la categoría D o la categoría máxima con 25 años de trabajo trabajando de turno casi 2.500 dólares por mes cuando el dólar estábamos a hablar a 9 pesos con 70 en 2015 fue eso 2015 estamos en un dólar de 9 pesos con 70 que todavía muchos compañeros me reclaman eh Pablo te acordás cuando ganábamos casi 2.500 dólares bueno eso yo creo que se puede pero tiene que haber sin ninguna duda una política antiinflacionaria donde pueda recuperarse el salario muchas gracias no gracias por estar lo que sea lo que sea Gracias.